DJ Ernesto Zúñiga, Zúmbala Intentan para mí pero para atrás ni un paso Así que no pierdan tiempo volando mi retrato Me entró desde amarga y yo me muero de la risa Por siempre será en el chicle que mis zapatos pisa Que yo soy tu papá Y eso a ti te duele A ti te duele A ti te duele Que soy número uno Y eso a ti te duele A ti te duele A ti te duele Suelta el mambo Y aunque le duela son y siempre van a ser los hijos míos Ustedes son sobrinos jugando a ser tíos Salen del cascarón y ya quieren decir píos Yo soy su dolor de muelas Y eso a ti te duele Y eso a ti te duele A ti te duele A ti te duele Suelta el mambo Na 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 Nosotros creativos ustedes no saben qué hacer Hagan lo que hagan no nos van a detener Contraten a quien quiera que nos van a resolver No hable de mí si no me conoces Que yo ando tranqui por mi Jose Con lo mío relajado siempre me hago un par de baby que me muteran y me hace posas Abre el champán, vamos a pintar La envidia tuya no me va a pecar Soy el number one, deja de llorar que con su bla 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 no me van a parar Que yo soy tu papá y eso a ti te duele A ti te duele, a ti te duele Que soy número uno y eso a ti te duele A ti te duele, a ti te duele Suelta el Mambo Ruito School, una vaina desde el mundo, yo te lo dije, ay, fresh. ¡Suscríbete al canal!